hola hola a todos mis amigos bienvenidos una vez más a mi canal yo soy ari dugarte y este es mi programa como todos los jueves de trail gracias como siempre por tanto amor por todos sus comentarios y por supuesto por ver todos mis vídeos el día de hoy tenemos un trail diferente porque les voy a mostrar mis favoritos del mes el último fue de colores lisos pero esta vez va a ser de mis favoritos estampados así que vamos a verlos y 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 llegamos al final de este vídeo de mis favoritos del mes con estampados espero que les haya gustado todos estos bikinis que les mostré el día de hoy que son ideal sobre todo para broncearnos y vernos lindas por acá voy a estar pendiente como siempre de todos sus comentarios y si no se han suscrito los invito a hacerlo de este lado como siempre un super beso para ustedes y nos vemos en un próximo vídeo